Vale, bueno, 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 ha quedado bien, vale, vale, ya está Bueno a todos, gente, estáis en MrKlo10 y estoy aquí, Vuelta, en mi canal Y hoy os traigo, gente, un retillo de, eh, higher or lower Que es una página de internet que ahora, bueno, ahora os lo explicaremos un poquito mejor Y el reto será que el que pierda, eh, se tendrá que comer una grajea Que están por aquí, una bolsita, que, bueno Estamos acompañados con Nervo, señor Nervo, ¿qué tal? Muy buenas Y nada, a ver, di qué sabores hay por aquí A ver, vamos a ver esto, ¿vale? Que, a ver, lombriz peluda, limón fresco Eso es el amarillo Claro, bueno, a ver, yo sé si te va a ver un poco No enfócate Bueno, no sé ¿Vómito? Ese, ese estaba muy lulín Que asco Tengo que decir que la semana pasada lo intentamos grabar Pero no se grabó el vídeo y nos jodimos un montón Porque está malísimo, o sea, por favor Que no me toque uno malo hoy, por favor Frota el del bosque Es que este estaba buenísimo Diarrea ¿Cómo que diarrea? Tengo que decir que una anécdota muy guapa Que en la bolsita de la semana pasada solo había uno lila O sea, de los... Había tres colores, ¿vale? Y de los lilas solo había uno y era bueno Entonces no sabemos cómo sabe ese Tú te imaginas que hay un montón, tío No, por favor Y mora Espero que solo haya uno Sí Y nada ¿Lo abrimos ahora o lo abrimos cuando falle uno? Ya ven que hay Venga, va ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar ¿Vale a empezar? Empezo yo, va Empezo yo Vamos a ver Que no sé para la página Lo que tenemos que hacer es Por ejemplo Zika virus, ¿vale? La han buscado este mes en Google Cuatro millones y noventa mil veces, ¿vale? ¿Qué quiere...? Tenemos que poner Si Neptuno la ha buscado más veces O menos veces que esto Y... No sé Eeeh... Cuatro millones O sea... Yo creo que más Yo no te voy a decir ¿Qué dices? ¡Está flipando! ¡Ja, ja, ja! Tío, es un planeta, tío O sea, lo busca mucha gente, tío Sí, pero, tío Bueno, en verdad En verdad ¿Cómo que el Zika, tío? ¿Por qué tiene cuatro millones de visita? No sé No entiendo, tío Vamos a proceder al abrimiento de... ¡Abrimiento! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Vale Esta vez Hay dos amarillas Creo que estaban Que eran las más buenas las amarillas, tío Las lilas estaban Las más malas, tío ¿Te acuerdas? Bueno Lombriz perunda me dio mucho asco, eh Bueno Lombriz... Es que es vómito Por favor Es que es vómito ¿Cómo se abre a esto, tío? Vamos a proceder a abrir Y bueno Va a ser aleatorio, ¿vale? Voy a cerrar los ojos Y no ¿Por qué tiene que pillar a la primera, tío? O sea ¿Por qué, tío? Es que lo peor es que huele bien Lo peor es que huele muy bien, tío Déjela Bueno 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 Come Aquí está No, no, no 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 Comeceo con esto Tú Si se ve muy mal Espérate ¿Quieres agua? Ahora volvemos, gente Voy a por algo de agua Tengo miedo Tengo miedo Pues qué asco Tengo mucho miedo, la verdad Sinceramente Vale, gente Estamos de vuelta Tenemos por aquí Nuestros vasos de agua Porque No quiero ser feliz Y nada Vamos a Es lila Por si no la veis Que es lila Significa Diarrea o mora Diarrea Diarrea ¿Cómo tiene que salir? ¿La primera en la frente? Está buena, es buena Está buena Es buena, es buena No Ahora, ahora Jordi Ahora, ahora Jordi Turno de Jordi Dios santo, tío O sea Ya sabes Que al igual Busca más gente Que suerte, tío Es un perro Tienes una raza No sé Es que Joder Este chaval Es un actor Me voy a poner menos Porque No sé No creo que la gente Busque todo Pues a lo mejor Sí Pues a lo mejor Sí ¿Por qué, tío? Tengo que decir Que la semana pasada No pillé casi nada Ya, ya Pillé yo Pillé yo ¿Ahora qué? ¿Ya? Ya, dale Ojo Pone eso Vale Vale Azul Gente Vómito o frotante el bosque Vómito está malísimo Por cierto Vómito o escapa Vómitivo Vómito 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 No Vómito 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 Ay, por favor Mira, tío Uy, qué mal, tío, joder ¿En serio? Malísimo Es que el sabor, tío Ya, ya, ya Qué asco, tío, qué asco, tío No, no voy a pillar, te lo digo A lo mejor sí Yo no Uy, qué asco, tío Uff No me lo creo, tío Esto es una película, yo creo que lo busca más gente, ¿no? Te lo juro Por favor, eh Vale, vale, vale Menos vale, o sea, estaba asustado ya, eh Clarinece, clarinece No, yo creo, yo creo que... Vale, 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 vale Ostia, make fun, tío Este es el de la... WW Sí Sí ¡Te la has jugado! ¡Uff! De hecho, en humanos Está practicando eso No, no está practicando Los siglos son guardados Pero... O sea, a lo mejor también la gente busca... Cállate, a lo mejor la gente también busca pájaro, ¿ves? ¿No? Egil es águila Cierto Este oscuro, eh Te lo juro que sí La vera... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Jajaja! Hostia, yo hubiese puesto más también, eh Joder, que laahi.... Yo hubiese puesto más también Bueno, vamos a barrejar un poco, vamos a mover el tema, un poquito. Por cierto, hay algunas que están pegadas, están pregosas, tío. Vale. No hombre, no. No hombre, no. Lila, diarrea o mora. Es que si te hubiera que apostar, huele bien, pero es que no, es que no, tío. Es que es diarrea, sabe lo que pasa. Va, está buena. ¿Qué dices? Nada. Está buena, está buena, está buena. Qué asco, tío. Qué fuerte, tío, por favor. No, te lo juro que en cuanto me la desvía está buenísimo, tío. Está buenísimo la demora, tío. Por cierto, esta de aquí tiene una mala pinza, mira eso. Está derretida y todo. Yo no me la quiero meter. Yo no me la quiero meter. Estaba buena. La última la hacemos a esa y otra más. A dos. Y esa es una. Ay, por favor. Vale, empiezas tú ahora. Vamos a ver. Siguiente. Imagina que pillo ahora. Dios. Hola. Ojo, eh. ¿Quién es ese? Pero si no lo espero. Es el signo Froid, tío. O. Ah. Estás flipando. ¿Qué estás flipando? Estoy flipando ahora mismo. Esto lo juro, eh. Estoy flipando. A ver, Brasil. Vamos a apagar esto, ¿no? Estoy flipando en colores. ¿Qué me estás contando? ¿Qué hablas? Ehm... Messi Es que a lo mejor si la gente buscara solo Messi, ¿sabes? Claro, claro, Messi Vale, va Es que va a ser malo Es que va a ser malo, verás Uno nomás Vale Azul Vomito o fruta del bosque El vomito estaba bueno, ¿no? Qué asco, tío, por favor Que toque, por favor, tío No, eh, no, por favor ¿Aún te sabe? Un poco, un poco Pero no... Qué asco, tío ¿Por qué tiene tanta suerte, tío? Qué asco Te lo juro, eh Salgo yo ahora, ¿no? No, salgo yo, salgo yo He dicho salgo porque veo unas tías ahí En la carrera ¿Sabes? Salgo primero Bueno, en fin, ya está ¿Empezabas tú, no? No, no, no Lo siento, tío Por favor Cabrón Cabrón, tío Hostilidad ¿Qué coño es eso? Me la he jugado Me la he jugado, me la he jugado Me la he jugado, me la he jugado ¿Qué asco? ¿Qué asco, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Qué hay, tío? Tú, si no le te agajó sanó, tío Es pa'l final, es pa'l final Vale, azul Por favor, que me meto contra... Tiene que salir buena, o sea... Bueno, te han salido buenas y una mala, azul A mí me han salido todas buenas Por eso Hay una mala y una buena ¿Qué edad, por cierto? Vomito otra vez Se notan, verdad, al momento Se notan, sí Está buena Muy buena, por cierto Está muy buena, tío Es que las que están buenas están muy buenas Y las que están malas están horribles La puta, da puto asco Vale, quizá yo ahora, ¿no? Si, verdad Mad Max Ojo, ojo, eh No, ojo Básicamente porque ya han viernes, eh Si, 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 si España, Ilea Yorks, España Un sitio turístico Diga un infarto me ha dado un infarto pero empate por estos últimos meses dios, ya ves, ya ves que es eso tio pues menos que cara tio clarísimamente ojo a ver a ver vale, vale vale, vale ostia me ha dado el chaval ese no creo que lo busque mucha gente sinceramente bueno bueno madre mia por favor por favor eh ostia ¿si? ¿seguro? 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 ¿eres tú? jajaja que temblanito ¿sabes? no quiero ni cogerlas tio y tu que no se va a la de la pringosa tio por favor no se que asco tio te lo juro que asco dale no tio no se ni ninguna mala de estas todavía eh no sabemos como saben yo no quiero saberlo sinceramente he probado lo... lo pedajoso estaba malo tío a ver si viejie viadeaa en serio ay tu pero como sabe tio es como si volvieras a mierda no se como la mierda tío jajajaja pero que sabe tio sabe todo mal tío ¿sabemos? Ah, mierda, tío Fatal, tío, sabe muy mal Ah, tío, ah El asco, tío O sea, trago Y miro todo el sabor en la garganta, tío No quiero saber a qué sabe la pegajosa, tío Hay dos No quiero mucho por los dedos Hay dos pegajosas El que pierda la última ronda ¿Las dos? Última ronda ¿Ahora ya? ¿Ahora ya? Sí Las dos amarillas Yo lo he pillado Última ronda Las dos amarillas que están enganchosas No sé si las veréis, pero están asquerosas O sea, de eso tiene que salir más mal, tío Por favor Última ronda, si pierdes tú te las comes igual Lo sabes, ¿verdad? ¿De luego? Vale Te lo ha tomado No, me lo creo Matrix es antigua No, no creo que lo busquemos más gente Y la gente buscará Matrix o algo ¿Sabes? Vale, vale 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 Pues ya estaría, ¿no? Por favor, por favor, por favor ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tienes más suerte que no me trate lo crees Ni tú, tío No te lo crees ni tú ¡Otra vez! ¡Ojo, eh! Ojo, eh! Ojo Se ha complicado Esa, ¿eh? Hay mucha gente que va a buscar esto Pero en plan Ya ves, ya ves ¡Stalking! Menos, menos ¿Estancear? Estoy muy nervioso, eh Guau, que asco, tío ¡Arribando asco! Da igual, no quiero ¡Ataque al pelazón, tío! ¡Ay, Sieg Fighter! Obviamente, ¿no? Tiene pinta Obviamente Tiene pinta que ha empezado Obviamente Me hubiera pensado mucho más Por favor, por favor, tío, por favor Carlos Tutti T, menos ¡Flipa, flipa! ¡Ojo a nueve! ¿Qué es eso? No sé Espero ¡Cabrón! ¡Pianismas! ¡Uuuh! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que! ¡Buah! ¡Tora! ¿Qué es eso? ¡Hais con el 11! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué épico! ¡Música épica de fondo adicional! ¡Por favor! ¿Qué es eso? No sé Me la juego, tío ¡Noooo! 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 ¡No me aplaudan! ¡No me aplaudan! No hace falta ni mirar, ¿no? ¡Para qué, tío! ¡Tas dos amarillas! ¡Qué puto básico, tío! ¡Qué puto básico, tío! ¡No me lo creo! ¡Esta sale bien! ¡Esta también! ¡Está en tu huele, Adolfo! ¡Sí, huele! ¡Está en tu huele, Adolfo! ¡Está en tu huele! ¡Está en tu huele, Adolfo! ¡Bájate! ¡Qué asco, tío! ¡Es que las dos juntas que están enganchosas, están enganchosas, tío! ¡Tú, meterás, meterás más tics en las dos, las dos, las dos, las dos! ¡¿Tú limón?! ¡Las dos! ¡Limón, las dos! ¡Estás buenísimo! No, hay una que no, hay una que no, hay una que no, hay una que está asquerosa. ¿Qué dices? Pero contrarresta. ¡Qué asco, tío! Hay una que está... ¡Mario! ¡Ay! ¿Qué? O sea, el limón, la limón estaba súper ácida. Sí. Y la otra estaba asquerosa. Pero, eso porta algo, ¿verdad? Joder, qué asoerte, tío. Bueno, gente, pues esto ha sido todo, este ha sido el vídeo. Y si os ha molado, dejad un likazo y sigamos una cantidad de 70 likes. Vamos a poner una cantidad de 70 likes. Volverás Jordi por el canal, que está por aquí. Y traeremos la segunda parte, ¿vale? Que será con la bolsa amarilla. Con mucho más gusto que ya veréis la semana que viene, ¿vale, chavales? Así que nada, sigamos 70 likes. Veréis la segunda parte con la bolsa amarilla. Y nada, volverá Jordi por aquí en el canal. Así que nada, gente, no vemos. Me despido. Un like, suscribiros, hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!